Buenos días a todos y a todas. Gracias por estar aquí. Le damos la bienvenida al licenciado Marcelo Ebrard, gracias al licenciado Manuel Camacho, René Cervera, Agustín Guerrero Irak López. El motivo que nos convoca el día de hoy es fijar, precisar algunas posturas respecto al paquete fiscal que se está discutiendo ya en estos momentos en el Senado de la República. Entonces es fijar postura del movimiento progresista ante la reforma fiscal y el paquete económico. El crecimiento económico en el primer año de la presente administración será uno de los más bajos registrados en los últimos años en nuestro país y el más bajo de todos los países de América Latina. A diferencia de otras ocasiones en donde las recesiones han tenido como causa factores externos o desequilibrios de nuestra economía, en esta ocasión la explicación de este bajo desempeño tiene que ver con malas decisiones y la ineficacia del gobierno. El Fondo Monetario Internacional ha ratificado que esta debilidad es atribuible a un menor gasto gubernamental, a la caída en el sector de la construcción y en menor medida a un débil comportamiento de la demanda externa. La generación de empleos está un 33% por debajo del año pasado. El deterioro del salario de los trabajadores sigue en picada y la productividad laboral suma el mayor declive de los últimos cuatro años. El costo social más grave que vamos a tener del ajuste del crecimiento del 3.6 al 1.2 que se va a registrar en este año será la pérdida de 700 mil empleos que no se van a crear y la pérdida de medio millón que ya tuvimos tan sólo en el sector de la construcción. ¿Qué proponemos? Número uno, plan emergente de reactivación económica. La prioridad para el 2014 debe ser la recuperación económica y no la de imponer gravámenes que obstaculicen la inversión, la generación de empleos y deprima aún más el mercado interno. Todas las decisiones dentro del paquete fiscal deben estar en función de cómo vamos a hacer lograr crecer la economía para evitar que se sigan cerrando empresas, siga cayendo el consumo familiar y se destruyan más empleos. Resulta necesario que todos los esfuerzos los concentremos en organizar un plan emergente de reactivación económica integrado con inversiones en rubros que detonen el crecimiento económico como carreteras, telecomunicaciones, energía, servicios educativos y de salud, innovación, ciencia y tecnología. La bolsa que nos interesa fortalecer es la de las familias y de las empresas, no la del gobierno. Tal como está planteada la propuesta oficial, el estímulo al crecimiento económico no vendrá ni de la inversión pública, ya que apenas crece un 7.9%, ni del sector privado por la mayor carga fiscal que se le impondrá y menos del consumo de las familias. Número dos, progresividad y oportunidad en los impuestos. No basta que los impuestos atiendan el criterio de progresividad, una vieja demanda de la izquierda. También debe atenderse el criterio de la oportunidad en su aplicación. Una serie de medidas fiscales, por mejor diseñadas que estén, aplicadas en un momento inoportuno, puede tener efectos contraproducentes. Una reforma hacendaria no sólo debe construirse a partir de cómo obtener mayores ingresos para el gobierno, sino considerar el impacto que tendrá en la generación de empleos y en el bienestar de las familias en el momento del ciclo económico en el que se aplican. Nuestra economía se encuentra en franca desaceleración. La reforma hacendaria puede ser el último empujón hacia la recesión. Número tres, austeridad y transparencia en el gasto público. En épocas de desaceleración, es el gobierno quien debe hacer un mayor sacrificio por generar ahorros y gastar de manera más eficiente, antes que pedir un mayor sacrificio a las familias y a las empresas principales afectadas por el estancamiento económico. Para que el gasto público tenga un mayor impacto, debe cambiar su orientación y acotarse por ley el gasto burocrático e improductivo. De instrumentarse medidas de austeridad en el rubro de servicios personales y gastos de operación, se podrían ahorrar entre medio punto a un punto del PIB, suficiente para disminuir el déficit público o financiar inversiones para reactivar la economía. Número cuatro, evitar endeudarnos para financiar gasto corriente. Vemos con preocupación el incremento del déficit público para el 2014, el mayor desde 1989, ya que si estos recursos no se destinan al rubro de inversión para reactivar la economía y se utilizan para financiar un creciente e incontrolable gasto corriente, comprometerá la solidez del balance fiscal a mediano plazo y provocará nuevos impuestos en el futuro. De los 447 mil millones de pesos adicionales que el gobierno tendrá en el 2014 por las nuevas disposiciones fiscales y el mayor endeudamiento, sólo el 14.3% se destinará a la inversión en infraestructura. El resto es para financiar el gasto burocrático y otras erogaciones. Los compromisos contingentes, medidos a través de los requerimientos financieros del sector público, en los dos primeros años de esta gestión, sumarán 7% del PIB, lo cual aumentará el grado de exposición de la economía mexicana ante algún cambio en las condiciones financieras internacionales. Número cinco, voto de censura a la actual política económica. Vamos a votar en contra de estas reformas porque no estamos de acuerdo en el manejo económico que ha tenido el gobierno de la economía. La prioridad en el 2014 debe ser la reactivación económica y la austeridad del gobierno. No podemos avalar el otorgamiento de mayores recursos a costa de aumentar el riesgo de la recesión a un gobierno que ha demostrado ser ineficaz, lento y poco transparente en el gasto de los recursos de la gente. Estamos a sus órdenes. Les pregunta Ricardo Gómez del Universal. Buenos días. Yo quisiera preguntarles cuál va a ser su postura en ese sentido. Ya analizaron la totalidad de los elementos que integra la ley de ingresos y el paquete hacendario. Y en ese sentido, uno, el boquete que se dejó en la Cámara de Diputados, 10 mil millones de pesos por los ajustes que se hicieron. ¿Qué tan riesgoso es que se trate de ajustar esto con el precio del petróleo para el 2014? Dos, la postura en cuanto a alimentos chatarra y los refrescos con una política de salud pública. ¿Es el camino correcto? Porque para algunos y para algunos sectores de la industria es una salida errónea. ¿Cuál va a ser la posición en cuanto a las prestaciones? Este asunto que también es polémico, se va a rechazar totalmente dado que se afectaría a la clase trabajadora. Gracias. Y si don Marcelo nos puede dar también en su punto de vista. Gracias. Bueno, obviamente el boquete que se está dejando, pues tiene que absorberlo el gobierno. Precisamente hoy vamos a presentar una ley de austeridad donde lo que se busca es apretarle el cinturón al gobierno, que recorte todos esos gastos improductivos e innecesarios. El gasto corriente para el 2014 que se está proponiendo es un incremento de 10% en términos reales, es decir, más de tres veces lo que va a crecer la economía. Entonces hay mucha tela de dónde cortar. Esa es la iniciativa que hoy se va a presentar en el Pleno de aquí en el Senado. Y nuestro planteamiento es que para el 2014 los ahorros que podrían generar medidas de austeridad serían entre 120 mil y 156 mil millones de pesos, de tal manera que esos 55 mil deberían ser absorbidos por el gobierno y no aumentar así de manera cómoda el precio del petróleo, porque lo que estamos haciendo es volver más dependientes las finanzas del precio del petróleo y por lo tanto aumentar el grado de exposición de las finanzas públicas ante movimientos internacionales. Respecto a la comida chatarra y los refrescos, son impuestos que por el diseño que se está planteando no necesariamente van a inhibir el consumo. La bondad de este impuesto se va a dar por el lado del gasto, que logremos amarrar los ingresos de estos impuestos a políticas y programas dedicadas a combatir la obesidad y la prevención de enfermedades cardiovasculares y de la diabetes. Es decir, necesitamos para generar un círculo virtuoso que tenga impacto en salud pública, necesariamente tenemos que ponerle candado a esa recaudación para destinarlo a estos programas. Y en el caso de las prestaciones, bueno, es una gran simulación que se plantee el financiamiento del seguro de desempleo con los recursos de vivienda. Primero, porque va a impactar la tasa de ahorro del país a largo plazo, cosa que no se ha medido. Segundo, porque va a disminuir las posibilidades de financiamiento de vivienda de los trabajadores. Y tercero, porque es dinero de los trabajadores. Finalmente, el recurso de los trabajadores que se pretende dedicar a otra cosa. Por lo tanto, pues es muy difícil considerarlo que sea como un seguro de desempleo y que vaya a ser eficaz su planteamiento. Está claro que este tipo de medidas van a requerir mayores recursos públicos en el mediano y largo plazo. Habría que estimar ya desde ahora cuál podría ser el impacto en las finanzas públicas de estas medidas y plantearlo en serio. A lo mejor habría que revisar la contribución para este seguro. Sí, muchas gracias. Yo diría que queda claramente expuesto en lo que leyó el senador Delgado, que es lo que muchas y muchos pensamos. Hay que ir de lo general a lo particular. En lo general, la estrategia que se está siguiendo es una estrategia equivocada. Tenemos una recesión en el país. La Secretaría de Hacienda no quiere llamar las cosas por su nombre, pero eso no quita que la realidad sí sea. Hoy estamos en una recesión. Recesión generada por decisiones propias, no por una crisis internacional. Bueno, si en una recesión plantea el gobierno como estrategia, primero, aumentar impuestos de diferente tipo, segundo, aumentar el déficit público para financiar esencialmente gasto corriente. Eso no lo habíamos visto hace muchos años. Ojo con eso. Lo peor que puede hacer un país es financiar gasto corriente con deuda. Bueno, pues lo están haciendo, lo están planteando. Además, es una escala muy grande. De hace muchos años no lo veíamos. Entonces, ¿qué es lo que está, o entiendo que se está planteando? No debiera aceptarse la estrategia económica que está planteando el gobierno federal. Más allá de la discusión en lo particular de diferentes medidas de la miscelánea fiscal. El paquete de estrategia está equivocado. ¿Qué debería plantearse? ¿Qué es lo que el senador hoy va a presentar una iniciativa? Primero, ley de austeridad, reducción del gasto corriente, número uno. Segundo, destinar una mucho mayor proporción del gasto público en el año entrante a un programa de recuperación, que no vemos en ninguna parte. Y tercer lugar, reducir el aumento de la presión fiscal en un escenario recesivo. Eso es lo que se está planteando. Como ustedes verán, se pretende que el grupo parlamentario del PRD tome en consideración estas propuestas, pero también los demás partidos. Porque lo que hay que discutir es la estrategia general que se está siguiendo. Comentábamos para concluir, me decía el senador Delgado con toda razón, es probable que antes de que termine el año suban las tasas de interés en Estados Unidos. El 60% de nuestros recursos que están hoy en reserva son o provienen del exterior y son de corto plazo. Imagínate el impacto adicional que podemos tener. Entonces, discutamos la estrategia que se quiere seguir. Es equivocada. Eso es lo que hay que discutir y modificar. Concluyo. ¿Cuál es su opinión de que el PRD de la Cámara de Diputados haya dado el voto para este paquete? Bueno, yo decía el día sábado que me hicieron esa pregunta, que si yo hubiese sido legislador, yo habría sin duda votado en contra. No soy legislador, pero esa es mi opinión, la que me preguntas tú. No sé si hay algún otro. Muchas gracias. Buenos días, Elena Avila, de Proyecto 40. Había, bueno, ya lo decía Ricardo, este voto que dio el PRD a cambio de este fondo de capitalidad. Y por otro lado, bueno, aquí sí, todo el grupo parlamentario del PRD estaría votando en contra, o hay divisiones, o hay quienes tienen diferentes posturas respecto a esta reforma. Gracias. Sí, se está en este momento analizando el paquete y se va a revisar impuesto por impuesto. Entonces, habrá dos consideraciones. Una, cuál va a ser la posición general del grupo respecto a esta política económica, respecto a este paquete fiscal. Y luego, cuál va a ser la posición frente a cada una de las decisiones específicas que contiene. Lo que podemos anticipar en este momento es que se buscará, como en todos los casos, la unidad del grupo, que eso nos ha dado prestigio, nos ha dado mucha fuerza, y los votos de los senadores del PRD, en una circunstancia de mayorías apretadas, pues pueden tener un gran significado y pueden inclinar la balanza. Entonces, todavía no se llega a una posición final del grupo, se está trabajando en ella, pero en lo particular nosotros sí vemos estos inconvenientes en el planteamiento. Pero habrá que revisarlo, habrá que tomar en cuenta la opinión de todos los demás senadores, de los responsables del tema, de cada uno de estos asuntos, y finalmente eso fijará la posición del grupo. Les pregunta Natalia Antezana, de Revolución 3.1. Hola, buenos días. ¿Cuál es su postura con respecto a la eliminación del régimen simplificado de la industria agroalimentaria? Ya que muchos especialistas han determinado que el aumento del impuesto a este sector sería como un IVA a los alimentos. Bueno, el paquete de medidas, realmente yo creo que no se ha hecho un buen análisis de cuál va a ser impacto en todos los sectores. Puede haber un impacto en el precio de los alimentos en ese sector, pero también toda la rama de pequeñas y medianas empresas, por ejemplo, que tenemos aquí en la ciudad, bajo ese régimen, pues van a tener un cambio importante. Pero ahí el punto es otra vez el mismo. ¿Cuál es el beneficio y cuál es el costo de introducir estas medidas fiscales cuando lo que necesitas es que esas pequeñas unidades económicas salgan adelante? ¿De dónde va a venir la recuperación económica el año que entra? No lo vemos en ningún lado el planteamiento fiscal, porque no tenemos un plan agresivo de inversión pública, apenas si crece 7.6%, apenas el 14% de los recursos adicionales va a ir a infraestructura. No va a venir del lado de la industria, del sector privado, porque van a tener mayores gravámenes, como la consolidación fiscal, la eliminación de la deducción inmediata de inversiones, y no van a tener mayores recursos para invertir. No va a venir tampoco del consumo, porque ya lo estamos viendo, hoy salen las estadísticas del Inegi, cómo está cayendo ya incluso el consumo al minoreo, tampoco va a venir de ahí, y tampoco va a venir de las pymes, porque se está eliminando el régimen simplificado y porque tenemos un 70% de subejercicio en el Instituto Nacional del Emprendedor, y para el año que entra se está proponiendo la ambiciosísima meta de incrementar 10% el presupuesto de ese instituto, que es lo único que tenemos para apoyar a los millones de pequeñas y medianas empresas que hay en el país. Entonces, la recuperación tampoco va a venir de las pequeñas y medianas empresas. Entonces, la pregunta es, ¿de dónde va a venir la recuperación económica? David Martínez de Sin Embargo. ¿Qué tal? Buenos días, buenas tardes. Me gustaría regresar un poco al tema político, a esta relación de fuerzas que se va a dar aquí en el Senado. Saber, ¿qué están dispuestos a negociar ustedes, o si es negociable esta reforma hacendaria? Así como ya lo hemos visto, tal vez ustedes sean el fiel de la balanza entre los priistas y los panistas, los periodistas, tal vez su voto decida. ¿Qué estarían dispuestos a negociar, o si de plano no se puede negociar nada de lo que está allí sobre la mesa? Esa es una posición a la que todavía no hemos llegado. O sea, ya en lo personal, cada quien tiene sus propias evaluaciones. Nosotros somos de la opinión de que hacer demasiado análisis de detalle es necesario, pero que necesitamos tener una posición política frente a la política económica del gobierno y frente al paquete fiscal en su conjunto. Y vemos los inconvenientes que aquí ha mencionado el senador Delgado. Vamos al final a llegar a una posición. Y lo que sí te puedo anticipar es que habla un doble ejercicio. O sea, vamos a tomar las decisiones de manera unitaria, como lo hemos hecho, porque eso es lo que nos da fuerza. Y si en algunas cosas consideramos que conviene que haya una negociación para apoyar una causa que en sí misma es útil, pues habrá quizá un voto diferenciado. Pero lo que se necesita es la consolidación de la posición del grupo y esto lo haremos sentir en los próximos días, porque sabemos que sí, en efecto, somos el fiel de la balanza. Es todo. Pues muchísimas gracias por su atención.